Estás escuchando a Toni Kari y Lidia Miller en Ventana Coa. Vamos a sintonizar Buenos Días América. Conmigo, Luis Alberto Facal. Y conmigo, Sandra Betán. Soy María de los Ángeles Franco y está escuchando Enfoque Andino. Betty Endara y Leonardo Bonet. Acompáñanos todas las tardes en media hora con el mundo. Mercedes Antezana. Les invito a escuchar Buenas Noches América. La Voz de América en su radio, su mundo, sus noticias, su voz. Sintonícenos.